¡Muy buenas tardes de nuevo, seguidores de Noticias de Querétaro! Seguimos aquí en la carretera Libra Celaya, esto es entre San Juan del Llanito y Fuentes de Balvanera, es en dirección a Querétaro, en donde pueden ver, pues hay una importante movilización por parte de elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron a tomar conocimiento del intento de robo de este trailer. Lo que nos refieren es que poco antes de San Juan del Llanito fueron interceptados por sujetos a bordo de una camioneta en color blanco. La intención era robarse la carga de este trailer. Realizaron algunas detonaciones por arma de fuego. Dos lograron darle a este camión, de hecho se alcanza a ver el orificio en la parte frontal. Y a un costado hay otro de los orificios producidos por arma de fuego. La carga de este camión se encuentra hasta el fondo, es ahí donde se encuentra la carga de este camión. No lograron realizar el robo de estos sujetos y pues emprendieron a huida a bordo de una camioneta en color blanco. Esta es la información que se tiene, hay una importante movilización en el lugar, como pueden ver. Derivado a este intento de robo de este trailer, aquí en la carretera Libra Celaya, por fortuna no hay personas lesionadas. El operador fue atendido por elementos de la Guardia Nacional. No fue necesario pedir el apoyo de más servicios de emergencia, ya que pues la herida que presenta pues no lo pone en riesgo. Esto es en la libre a Celaya. Sobre el kilómetro 16 aproximadamente, en dirección a Querétaro. El operador se encuentra bien, para quienes están preguntando, presenta, si fue atendido por elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, pues no fue necesario pedir más apoyo de los servicios de emergencias. Esa es la información que tenemos al momento, aquí desde la carretera Libra a Celaya, sobre el kilómetro 16, en dirección a Querétaro. Muchas gracias a todos, que sigan teniendo muy buen sabado.